Buenas! Acá seguimos con más NEO, listos para The Ocean Roars again. Nueve codamas. Nueve. Nueve codomos. La 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 la. Nice. ¡Suscríbete al canal! 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 Se quiso cubrir, pobrecito, todo el día encerrado No, 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 no No, 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 no Ve, pequeño Kodama ¿Estás durmiendo? Para dormir en el trabajo KAYAKU-DOMA Nadie tiene una motherfucking lanza Sorry Okay Chau Kodomo 6 No No All is well Ow Eso no se asa Fuck you No 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 What 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 Estos esqueletos Super Mega One shot No Okay You 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 No, 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 no! Ya se debe Traer a Milken Hello Bye bye Shhh Bumibuza Shhh Hostile Behavior Gracias Yes Momentales No 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 Doce Bye bye No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huh! ¡Ace! ¡Pray! ¡Algo había! ¡Suscríbete! ¡Ay no 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 no! ¡Casquete! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, se cayó la guabo! ¡Jajaja! ¡Leee! ¡Y ninguno de esos Topu tiene lanza! aparece a vos ahí gase nooo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, maldito! ... ¿De lo que has ido aqui? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Fuck! 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 Una curadita ahí... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sakura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Fuck you! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ese hachazo Ese hachazo me dolió Ya sé por dónde ir Piao, piao, piao Ay Piao, piao, piao Piao, piao Piao, piao Die, die, die Die, die, die Die, 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 die Die, 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 die Die, 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 die Die, 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 die Ok, vamos a darle un intento al Buzz. Al Buzz. ¡Oh, mi buzo! Vamos a morir. Como un heal. Y vamos a cortar el episodio acá. El próximo será la venganza contra Umibuza. Ahí se ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!